Clases de energía. Energía eléctrica, resulta de la existencia de una diferencia de potencial. Energía solar, energía limpia producida por el sol, muy utilizada para los calentadores solares. Energía eólica, energía limpia aprovechada del viento. Energía geotérmica, energía limpia que se utiliza del interior de la tierra. Energía hidráulica, energía limpia que se basa en aprovechar la caída del agua. Energía nuclear, se libera como resultado de una reacción nuclear y puede obtenerse por fisión nuclear, es decir, por división de núcleos atómicos pesados o por fusión nuclear, es decir, por la unión de núcleos atómicos muy livianos. Energía mecánica, la energía mecánica es el resultado de la transferencia de energía de un cuerpo a otro a través de un trabajo. La unidad de la física que se encarga del estudio de movimiento es la dinámica. Se divide en energía cinética, que es la energía relacionada con el movimiento, depende de la masa y la velocidad y corresponden a la fórmula. S es igual a un medio por m por b al cuadrado. ¿En dónde? S igual a energía cinética, m igual a masa, b igual velocidad. Energía potencial. La energía potencial es la que posee todo cuerpo en estado de reposo. Depende de la altura y del peso del cuerpo. Se debe entender que todos los cuerpos orgánicos o no, poseen energía potencial. La fórmula aplicada para la resolución de ejercicios de energía potencial es donde ep es igual a energía potencial, m igual a masa, g igual a gravedad y h igual a altura.